hola hola mi gente linda como está por acá estoy en el estarbis donde yo siempre vengo que me gusta y quería compartirte algo aquí aprovechando para subir este vídeo claro sin evitarlo ni nada de que yo estaba pensando cambiar el trabajo en vez de trabajar en el día en vez de trabajar en la noche trabajar en el día pero que sucede que hay que sacar una licencia de protección de alimentos para poder yo poder trabajar ahí porque si no pues no podría y lo que voy a hacer que mañana lunes oye domingo mañana lunes voy a ir a averiguar todo sobre sacar esa licencia yo le había comentado a la señora pero ella no me ha dicho que sí sí ni nada porque la muchacha que está trabajando en el día ya no está trabajando ahí quería hacer eso y quería compartirte a ver qué te parece también bueno yo estaba haciendo otra diligencia de trabajo pero todavía una persona como que me dijo que me iba a ayudar con un trabajo pero o sea no te he querido hablar de eso porque realmente no tengo nada en específico no te quiero venir a contar cosas que al fin y al cabo no sé pero también esa es otra opción que yo pues he estado pues averiguando sobre ese trabajo y nada eso estaba pensando ver si me cambio a trabajar en el día uno de estos días yo abrí el negocio porque la señora me dijo que que abriera porque pues bueno me dijo que abriera me dijo que si yo podía abrir yo le dije que sí que estaba bien y yo abrí y ese día yo trabajé en el día y pues no hay tanto movimiento como en la noche pero no sé me gusta más trabajar en el día porque siento como que es como más movido como más activo como que tú tú sientes que el día te pasa rápido entonces sería como de ese horario sería de como de 10 creo que de 10 de mañana a 7 8 de la noche por ahí y no estaría bien yo lo comenté con mi esposo porque si yo por ejemplo acepto ese trabajo mi esposo tenía que recoger a los muchachos a la escuela y pues ya ustedes saben que él lo llevan y yo lo recono entonces pues yo le dije que qué le parecía de eso y fue ahí no me dijo ni si ni no pero bueno y no sé si sería diferente en la paga porque si yo si yo con ese trabajo en el día yo tendría que cocinar por por ejemplo ahí no hay que va mucha gente a pedir comida pero si llega alguien a pedir un lonche o x o y un desayuno yo tendría que hacer eso ves entonces pues sí eso he estado contemplando te lo comento para ver pues qué tú opinas yo sé que para muchas de ustedes ese trabajo no le gusta por lo que es pero yo sé que más ustedes lo piensan de esa manera porque cuando tú hablas de que tú trabajas en un restaurante de mesera muchas cosas te pueden llegar a la cabeza pero bueno yo que trabajo ahí yo sé yo sé que es algo más realmente es algo más sano pero bueno no sé cómo explicártelo y tampoco puedo ir y llevar una cámara mi trabajo y decirte mira así yo trabajo no puedo hacer eso porque no puedo entonces pues siento pero hasta que pues yo encuentre otra cosa no me puedo quedar sin hacer nada de si es lo único que tengo en el momento entonces pues quería comentarte eso estoy tomando un cafecito negro porque ustedes saben que yo comí ayuno intermitente que nunca lo dejo y debo reconocer de que estaba un poquito no he estado cuidándome bastante y he sentido que subí un poquito de peso pero es por el tema de que bueno el trabajo tantas cosas menos yo sí sigo haciendo mi ayuno pero no como antes que yo hacía 16 12 20 horas no ahora estoy haciendo poquito poquito poquitas horas y pues sí entonces pues te voy a subir este video y entonces que muchas de ustedes me han estado escribiendo mercedes qué te pasa dónde está y es que no es fácil en la para mí concentrarme a coger una cámara editar grabarte cuando tengo un trabajo cuando tengo tantas cosas mira ahora quiero hacer ese curso que te estoy diciendo y una vez que ven te voy a dejar saber cómo es que tiempo dura porque realmente yo no sé mañana yo voy a averiguar y sí porque aunque la señora no me ha dicho que sí que me va a dar el trabajo pero si ya yo tengo la licencia sería más fácil para que ella tome la la decisión de decirme sí te lo voy a dar porque si yo no tengo esa licencia yo no podría coger ese trabajo eso es que no no podría porque le dan una multa al negocio si una persona está trabajando ahí sin esa licencia entonces pues eso sí nada yo me despido te mando besitos te mando abrazos gracias por esperarme gracias por todas las bellas que me dejan los comentarios a todas las nenas que a pesar de que no estoy subiendo contenido están viendo los videos de antes me dejan su comentario me escriben por whatsapp por instagram preguntándome que si todo está bien y realmente sí yo estoy muy bien nenas con el año todo está bien también de repente no sé no ustedes saben por qué él no quiere que yo trabaje ahí pero yo le digo yo le digo que qué vas a hacer tú me vas a dar lo que yo hago ahí no verdad entonces también quiere decir que en la actualidad todavía no tienen el local y todavía no no tiene un local para trabajar entonces todavía eso no se ha resuelto por eso no te hablado del tema alguna vez que eso se resuelva también te comento pero no se sabe nada de eso yo creo que te comenté de que ellos estaban viendo un lugar pero todavía eso no se ha confirmado nada y sostén veremos sol está haciendo trabajitos así por aquí por allá pero no tiene nada fijo me entiendes entonces pues sí y nada aprendiendo en el trabajo aprendiendo haciendo amistad de conociendo la paso muy bien me tengo me llevo muy bien con todo el mundo ahí pero todavía siento mucha vergüenza y mucha pena por ejemplo con los clientes que es algo de lo que yo no te he hablado pero realmente a mí me da un poquito de pena por eso más me gusta más la idea de trabajar en el día porque en la noche tú tienes que trabajar directamente con el cliente sentarte con esa persona conversar entonces yo soy un poquito como pímida en ese sentido de decirle ay no sé porque tú tienes que hacerle conversa no hay como que ellos te van a hacer conversa a ti sino que tú tienes que hacerle conversa al cliente al cliente ves y es un poquito difícil y pues sí yo me despido mandándote muchos besitos muchos abrazos y nos veremos en el siguiente vídeo chao te quiero gracias